Hola, soy Mía, CM de Tienda Mía. Un día estaba revisando nuestras redes sociales y no puedo crear las preguntas con las que me encontré. En serio me preguntas si llega. Hasta desde China llevamos productos hasta la puerta de tu casa. Pero bueno, no me voy a poner nerviosa. Mi trabajo como CM es responder. Y eso es lo que voy a hacer. Hola, sí llega. Y para que veas que es verdad, te mando mi respuesta en un envío. Y va con un regalito. ArrobaSol31, vas a hacer fiesta con lo que te estoy mandando. ArrobaVity, bueno no sé cómo se dice tu nombre, pero te mandamos algo divino. ArrobaSetoGallart, a vos ni te digo porque te spoileo la sorpresa. A todos los que nos contestaron les hicimos vivir la experiencia como si fueran un cliente. Y, obvio, se lo llevamos hasta la mismísima puerta de sus casas. ¡Ring! Cuando abrieron sus cajas, no solo recibieron un regalo, sino mi respuesta para que no haya más dudas. Y así fue como por fin me puse al día con toda la moderación de las redes sociales. Y a mi jefe le encantó. Che, ¿dicen que me gano un día libre? Olao. Olao.